Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, un unboxing que no me esperaba porque bueno he encontrado, ya habéis visto el juego cual es en el título, pero he encontrado una edición limitada con caja metálica y tal y estaba de segunda mano y pues la verdad que me he echado porque es un juego que tenía muchas ganas de jugar, no se como será el juego porque mucha gente dice que es una maravilla, una obra de arte, uno de los mejores juegos que ha jugado y otra gente dice que es un juego con fallos de rendimiento, un juego mediocre, no lo sé, hay como una división de opiniones muy muy grande y ya por fin, pues bueno, era uno de los que tenía pendientes, he encontrado la caja metálica y he dicho, mira, de segunda mano la caja metálica en perfecto estado, no voy a encontrarlo muchas veces, así que me ha aventurado, me ha aventurado y está aquí The Last Guardian, la verdad que bueno, uno de los exclusivos que tenía pendientes de Play 4, tenía muchas muchas ganas, por cierto, aquí está todavía el... voy a quitarle la pegatina esta, un momentito, la voy a quitar de adelante pero no la voy a quitar de atrás, así que perdonadme, ahí para enseñaros todo el título, ahí está, vale, fijaros, ahí está el juego, la verdad que tiene que ser bonito la relación con el animal, tiene que ser muy bonito y luego, bueno, el juego ya veis, la caja metálica es muy bonita, blanca, ya veis, muy muy bonita, vale, y si abrimos, bueno, tenemos aquí un código que no voy a enseñar por si acaso, supongo que al ser de segunda mano estará ya canjeado, pero ya vemos ahí la caja bonita, la caja bonita, la caja metálica es muy bonita, ya veis, y nada, poquito más, si os interesa por lo que sea que juegue, seguramente me voy a sacar el platino y seguramente, si no recuerdo mal, hay un trofeo de que tienes que pasarte el juego en menos de 5 horas o algo así, entonces igual, la primera vez me lo paso yo tranquilamente, y la segunda vez cuando tengo que hacer el speedrun, entre comillas, pues igual me lo paso en el canal ahí del tirón algún día que pille, alguna tarde o lo que sea, entonces bueno, decídmelo por los comentarios, si os gusta, si no os gusta, si lo que sea, ponédmelo por los comentarios, y nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós.